La verdad muere sin palabras, no hace falta decir más nada Cada cual sabe del juego, tienes en la miseria, disfrazado Que no pueden ver, no pueden ser, libre sin saber Que todo se termina, cual es el desprecio por ser lo que sos Después de la mirada desde su condición, se vio que la esencia que nos pasa por la vida En esta calle está el infierno donde vas a pagar cada centavo de las vidas Lo que está mal, toda esa mierda resentida apuntan tiras Odio de por vida, la condena, el sistema de vivir entre la violencia Si vas a comprar, si vas a vender, si vas a correr o morir por dinero Porque no pueden ver, no pueden ser, libre sin saber Que todo se termina, cual es el desprecio por ser lo que sos Después de la mirada desde su condición, se vio caer la esencia que nos pasa por la piel Caminando las clases que nos vieron, están hablando lo mismo donde se escondieron bien Es real en este game, siempre dice la mirada desde el ego de vencer Los cegos ciegos mueren Los cegos ciegos mueren Rueguen al cielo, me calla sueltas en el viento En el silencio se trafican los miedos Me da gran vuelta, sin libertad, sin poder reaccionar Sin poder despertarse ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Junta a lo oscuro los días Como nace, envuelve este veneno El sufrimiento pasa, no comprendemos Seguimos como presos arriba en este juego Y adentro de esta cuna, alguno o cuatro mueren indefensores Pa' comprar y tomar, el sentimiento se va Andamos escapando cada uno de su realidad La respuesta no está, oscura está la verdad La respuesta se fue sin querer